Para Youtube, mientras aquí, en este sitio, estoy viendo el torneo que hay, y bueno, voy a intentar ganar la partida, y creo que tengo el récord del juego, este, que tiene una pizza que está enreviendo todo el rato hamburguesas, y no paraba, y me hizo 175.000 puntos, y creo que es el récord. De esta partida vamos a caer para el plazo entero, e intentamos ganar, claro. Voy a caer cerca de donde haya alguno enemigo, intentaré matarlos. Bueno, quedamos en esta casa, quedamos en el techo. Pimpemos, tomo una trama. Vamos un día abajo. Vamos, vamos a ir a por frente ya. Vamos, se está casando. Madre mía, manudo luz. Cuarto. Cuarto. Vale, me voy a ordenar el inventario, y bueno, voy a ganar, y lo tengo bastante. Me voy a acabar de lucir, y vamos a probarlo, ay, me voy, pero, no, 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 no. Ah, morir, bueno, jugué otra partida que no duró nada, y esta vez voy a jugar una en el de pillar specialist. todo está bueno, mejor voy a jugar con distancias cortas se lo encuentro a jugar a ver que pasa bueno, ya estamos en partida vamos a seguir el video a ver si la batería baja no le hagáis caso de tocarlo todo encima bueno, vamos a que en este tengan pisos bueno, vamos a caer en este edificio y que Dios nos ayude esta es la última partida del día de hoy yo sé que voy a poner en serio madre mía, ni un aroma vale, ahí ahora no se capa de hacer nada, eh y 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